¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Empezamos con el número de arriba. Se escribe así como se pronuncia, 11. Así que, 11 por acá. Y luego el de abajo, el 3, lo buscamos en este cuadrito que aquí está. Tercio, así que viene por acá. Tercio, solo que, siempre que el número de arriba sea mayor a 1, acá se le agrega la S, así que esto se lee, 11 tercios. Y si hubiera un 1, por ejemplo así, siempre que hay un 1 arriba, solamente colocas un. Y el 5 otra vez lo buscas acá, y aquí está, quinto. Nada más, esto se lee un quinto. Entonces, siempre que veas un 1 arriba, va un. Y cuando veas cualquier otro número en la parte de arriba, lo escribes así como se pronuncia. Y listo.